Hola, bienvenido al show de los huesitos, ¿cómo me vio Jorge? Muy bien, excelente, es que ya es hora que empieza a trabajar usted hermano, siempre trabajo yo. Puse voz, pues desde presentador. Sí, sí, o de culebrero. No, presentador, mira yo le doy paso. Ahora estamos con mi compañero Jorge. Muy bien, muchas gracias, estamos hoy en el show de los huesitos, bienvenidos al programa para que estén muy conectados. Tema de hoy, Jorge, dolor cervical. Dolor cervical. Ya hicimos un programa Jorge sobre qué afectaba en qué zona, vamos a ver qué características tiene este tipo de enfermedades. Vamos a ver una placa radiológica aquí Jorge. Una foto mía pues. Una foto suya, no, pues sí, sabes que sí Jorge. Vamos a hacer aquí un dibujo de cómo es la columna cervical. La columna cervical, bueno, aquí tenemos el cráneo en esta zona, aquí tenemos las vértebras que ahorita te mostré, y tenemos que la curvatura debe ser en este sentido, o sea, si es curva hacia acá. Aquí está invertida la curvatura, tiene una rectificación con inversión de la curva. Si la curva es de concavidad posterior y convexidad anterior, está invertido. Mira que está aquí converso y aquí está concavo. Sí, señor. ¿Qué me está mostrando? Podría haber sido que esta persona tuvo un síndrome de latigazo, pero usted que mira para allá, mi hermano, es que usted siempre se me desubica. Venga, mire para acá, eso es. Conectadito con nosotros, ¿sí o no? Ahí está, ahí estoy viendo bien. Entonces, supongamos, usted está parado en el carro, en un semáforo esperando que el semáforo arranque para arrancar, ¿cierto? Que cambie. Y alguien te golpea. ¡Tá! Entonces, lo que hace la cabeza, es que tú estás acá de la cabeza, lo que hace es esto. ¡Tá! Hacia atrás. En cámara lenta, en cámara lenta, me golpearon. ¿Cuántos frames? ¿Mil frames por segundo, sí o no? ¿Cómo me viste ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí se compromete una estructura. Pero el otro, que estaba elevado, pegado al celular, y no se dio cuenta, golpeó el carro que está adelante, donde estabas tú. Entonces, la cabeza de este cambia la condición, este sigue, la cabeza hacia adelante, y después hacia atrás. Las estructuras comprometidas son diferentes a las de que le golpearon, al que golpeó. ¿Qué puede generar eso? Una rectificación. Ahora, yo puedo tener rectificación y no haber tenido un síndrome latigazo también, producto de qué? El estrés, de la tensión, de las posiciones, generando una mala movilidad en la zona cervical, George. Entonces, el paciente puede presentar, entonces, dolor cervical y encalambramiento, entumecimiento en las manos. ¿El paciente? Eso del dolor cervical. ¿Cómo así? Que si le encalambra la mano es a uno. Bueno, si se encalambra una mano, puede ser producto de muchas cosas. Hay un síndrome que se llama el túnel del carpo, George, no sé si lo has escuchado. Sí, señor. Pero muchas veces pensamos que el túnel del carpo es solamente en esta zona. Puede haber una compresión muscular desde la zona de acá donde estamos, en los músculos dectopectorales, en esta zona de acá, en la parte del subclavio, en la parte clavicular, en la parte que sale por acá, en la zona cervical, que sigue por acá el recorrido de todo ese plecho. Y comprimir el nervio y generar una sintomatología en las manos. Pero yo puedo tener una compresión desde un espacio, que te voy a mostrar aquí, en la corona cervical, donde se restringe la salida de la raíz. Este cordoncito, vamos a ver si una cámara me puede coger aquí, hacer un zoom in. Ah, mirámosla por acá, volteamos acá. Aquí se ve una raíz. Sí, señor. Muy bien. Ahí me estoy viendo. Aquí se ve esta amarilla, es una raíz, porque la roja, Jordi, es la arteria vertebral posterior. Entonces, este cordoncito se ve comprimido, se ve apretadito, producto de qué, de una discopatía. Si el paciente tiene enfermedad discal y el espacio entre vértebra y vértebra, tengo un amigo invitado por acá, ve, también para que miremos acá, Jordi, aquí rapidito. Tengo el disco intervertebral, esto se va deshidratando. Tengo una enfermedad discal como, por ejemplo, una hernia. Eso hace que el espacio, pues el agujero, agujero de conjunción por donde sale, emerge la raíz, se comprima. El paciente, ¿qué siente? Debilidad, encalambramiento. ¿Qué tiene? Una compresión radicular. Ok. ¿Cierto? Sí, señor. Está rectificado y además tenemos, ¿qué? Una compresión de la raíz. ¿Qué necesitamos, Jordi? Un estudio, que nos manden una electromiografía y donde el médico, que nos manden los estudios correspondientes. Una electromiografía. Electro de electricidad. Miografía. Mio de músculo y grafía de grafica. Porque hay una gráfica que se hace para ver la actividad eléctrica que tiene ese cordón que viene con un potencial eléctrico. Que es lo que realmente se va a determinar cuando hay una afección o que no haya afección. Ok. ¿Cómo le pareció, Jordi? Muy interesante, Jordi. Cortico, pero clarito. Sí, señor. Muy bien. Y si alguien tiene alguna duda, pues... Que nos consulten en artros. Sí, eso lo miramos allá. Pacientes con cervicalgia, con dolores radiculares, túnel del carpo, debilidad muscular, que las cosas le caen, que no puede dormir bien, para que nos llames. Seguiremos aquí construyendo salud. Eso es lo que hacemos acá en el show de los huesitos. Espero que estéis conectados con nosotros. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.